¿Qué es lo que elaboro yo prácticamente son árboles de la vida, catrinas y algunos trabajos especiales que ya son los que pide el cliente? Para empezar hay que solicitar el barro en terrón. Cuando los traen en terrón nosotros tenemos que ponerlo a secar, del secado sigue el molerlo, después se pasa en una malla especial para quitarle un poco las impurezas que es basura, un poco de piedra y ya sale un grano homogéneo. Entonces solo se utiliza agua para poderlo mezclar y nosotros le agregamos la flor del tule, que es una especie de camote que se da en las lagunas y esa es la que utilizamos, es como un tipo de algodón, se despelusa y se mezcla, es para que tenga resistencia al barro. Pero hay otro procedimiento que nosotros utilizamos para la miniatura, ese solo se echa a remojar el barro, se sedimenta tres días con agua, queda arriba el agua. La parte de abajo es pura arena, que es la que se sedimenta o queda hasta abajo y la parte de en medio es la que utilizamos para piezas un poquito mayores, no sé, de 10 centímetros. Y la parte de encima es para hacer piezas muy finas, más pequeñas que son 5 centímetros hasta un centímetro, ese es para hacer miniatura. Con el tiempo ve nuestras piezas y si nos, pues la verdad si reconocieron mucha gente ya nuestras piezas, nuestra técnica y ahora, te digo, si fue muy difícil hacer como un hombre y aparte un estilo propio, que eso es lo más difícil. Cuando ya obtuvimos eso, ya ahora sí ya viene la recompensa, ¿no? De poder vender, aparte lo que nos abrió mucho las puertas fueron los concursos. En los concursos, eso fue la parte yo creo que principal para poder difundir nuestro trabajo. Nosotros empezamos por los bisabuelos, abuelos, mi padre, mi madre, vienen de familia de artesanos, pero solo se dedicaban a hacer la parte esta de alfarería, o sea, puras piezas utilitarias. Y ahí en Metepec se utiliza la greta, se hacen hoyas, cazuelas, jarros. Y nosotros le entramos por el lado del ornamental, que es otra cosa, nosotros veíamos que para poder hacer una cazuela se utilizaba mucho barro, era mucho trabajo, se necesitaban hornos muy grandes. Entonces nosotros tratamos de hacer un poco de menos esfuerzo, pero hacer otro tipo de piezas. Y así es como le entramos a la artesanía. Es la parte más bonita del verte en nada de una pieza, y que ahí se va todo, a veces puede estar uno enojado y así lo transmite uno de sus piezas, o puede estar uno muy contento, y igual. O sea, ahí se va parte de nosotros, parte de nuestra alma, parte de nuestros sentimientos, parte de nuestra vida. Y lo más bonito de esto es saber que para poder hacer barro, o para que existiera el barro, tuvieron que pasar miles de años. Entonces transformar esa mezcla y aparte transmitirla a la otra persona y que le guste, yo creo que es lo máximo. Yo siempre he dicho que para poder ser juez, tienes que haber estado, no sé, utilizando ese material. Si no, como puede ser juez, solo está sentado ahí, no sé, atrás de un escritorio. Entonces para esto, si nos dan pauta a que nosotros mismos hablemos de lo nuestro, yo creo que es más enriquecedor. Siempre hay que dar lo teórico y después lo práctico, porque si no se queda inconcluso esta parte. Podemos dar mucha teoría, pero ya con la práctica es sentir el barro. Pues sentir realmente lo que es el barro, ¿no? Y eso transmite mucha energía, tal vez yo creo. Darles las gracias al, no sé, al Instituto Morilense por habernos invitado, por tomarnos en cuenta en esta parte. Y igual que yo soy un artesano, pues no tan joven, pero dentro de, y que nos tomen en cuenta, eso es lo, pues les agradezco, ¿no? Por todo esto.